Si se puede, Gino. Recordemos que el tribunal le puso un ultimátum, por lo tanto, no le demos razones al tribunal para que nos juegue en contra. ¡Ay, tienes esto! Aprovechamos para agradecer a Daniel Olivo y Spotsalong. Confiar siempre en los cambios de luz de todos los participantes. Ubícanos en la avenida Conquistadores 470 San Isidro. Gracias, Daniel Olivo y Spotsalong. Allí va Gino. Vamos, Gino, si se puede. Todos confiamos en ti. Creo que cuanto más rápido lo vas a hacer, mejor también. No hay que pesarlo mucho. Avanzamos. Y con el nivel de competencia con el que estás, lo vas a hacer muy rápido. Miren cómo se va viendo a las personas que están abajo. Miren, esos puntitos son personas. Pequeñito. A 40 metros de altura. Gino Acereto. Está suspendido en una llanta, que además la llanta se mueve. Ni siquiera es que es una plataforma. Sí, ahí vemos la estructura que sostiene la llanta, pero... No, no, no. No, no, vamos ya. ¿Cómo pasaba de Gino Acereto? 1, 2, 3, 2, 1, va. Vamos, Gino, vamos. Eso es, Gino. De a poquito, vamos. Vamos, suelta toda la rabia, la furia. Vamos, Gino. Sí se puede, vamos. 15 segundos. Gino Acereto. Esa es la actitud, Gino. Vamos. Pase manito, pase pie. Ay, Dios. Ay, Dios. Se congeló. Gino Acereto. Vamos, Gino, vamos. Por favor, va corriendo el tiempo. 33 segundos. Yo creo que ahora el tiempo ya es lo de menos. Hay que pensar que simplemente hay que avanzar, porfa. Ya saliste de la plataforma, que es lo más complicado. Avanza, Gino, vamos. 42. Gino Acereto. Máximo, 3 minutos. Es el tiempo, límite. Y vamos a cumplir el primer minuto. Vamos, Gino, vamos. Una más. Unita más, Gino. Unita más. Un minuto. Sí se puede, Gino. Una más. Se quedó congelado. Manito y piecito. Vamos, Gino. Está con micro. Me imagino que sí, pero hasta ahora no lo escucho. Anda, no. No, está bien. Yo estoy hablando y él me escucha, pero no lo escucho responder. Gino, ¿nos escuchas? Sí. Sí, no. Está... Gino, me indica claramente acá el tribunal que si no haces el intento de pasar el circuito, pasas inmediatamente a zona de riesgo. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? De que, o sea, tampoco me parece... A las finales ellos pueden hacer lo que deseen, en realidad. O sea, yo te puedo decir, me muero de miedo, me da miedo. Estoy acá, no puedo, estoy congelado. Pero si ellos piensan de que el no pasar esto por un temor que yo tengo significa que tengo que dejar el programa, pues que tomen la decisión. Pero en realidad no me pueden poner en este compromiso. La decisión ya está tomada. Si no pasas el circuito, pasas a zona de riesgo. Pero no le pongan tiempo límite, ¿no? Yo creo que el tiempo límite es cuando... El límite es de 3 minutos. Vamos Gino, bien, inténtalo Gino. Vamos. Dale, una más. La situación complicada para Gino tiene muchísimo temor. Tremendo desafío de altura. Se lo había advertido la última vez en el tribunal. Se lo había hecho bastante claro. Si es que sucedía algo similar, que no iba a tener contemplaciones en mi pasada zona de riesgo. 2 con 42. ¿Qué hacer con una persona que no está con miedo a la altura? Sí, tampoco no es que nos quiera. Simplemente no puede. Está petrificado. Está muerto de miedo. Entonces... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gino Acereto pasa a zona de riesgo! ¡Hasta nuevo aviso! ¡Ay, Dios mío! El tema... El tema... ¿Qué ha pasado? No, pasar a zona de riesgo es ya no estar en el programa hasta que se le dé una oportunidad para enfrentarse a alguien y buscar nuevamente un lugar. Ese es el problema. No es que está dentro del programa. Está fuera del programa. Esa es la razón. Ese es el... Chino está fuera del programa. Pasa a zona de riesgo por no cumplir el reto de altura. Yo tengo que defender a Gino porque se rompe el ojo, se raja. Este es tu talón de Aquiles, ¿no? Se esforza en absolutamente todo. Nunca pone un pero.